La Biblioteca del Congreso Nacional Iniciado el siglo XXI, la Biblioteca del Congreso Nacional ha pensado en reforzar su compromiso con la historia política de Chile, de manera de potenciar a través de sus colecciones documentales los escenarios de la participación ciudadana, la identidad colectiva y el patrimonio cultural del país. Con este objetivo, desde fines de 2007, se ha llevado a cabo el rescate de dos fondos documentales de la Biblioteca del Congreso, con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad, la colección de folletos y la enciclopedia chilena. Tenemos dos compromisos con los folletos y con la enciclopedia. Uno es conservarla, conservarla en su versión original para el futuro, conservarla también en su versión nueva, que es la digital, y ponerla en el circuito ciudadano. Es decir, hacer que los ciudadanos, ellos, puedan resignificar esta colección, puedan darle otro sentido, puedan opinar sobre ella, puedan generar una comunidad en torno a ciertas áreas de la enciclopedia, temáticas o a ciertos folletos que significaron en los años determinadas improntas que hoy día no sabemos reconocer. Para mí tiene un tremendo sentido el reponer la historia desde lo que ha sido, como hemos conversado, estos folletos anónimos o esta enciclopedia que nunca dio la luz, ponerla a la luz y dejarla que las personas la vayan recreando y la vayan enriqueciendo. Gracias al financiamiento del Banco Interamericano en una primera etapa y luego de la propia Biblioteca del Congreso Nacional, se conformó un equipo profesional capacitado en labores de catalogación, conservación y análisis histórico, que tras un año de trabajo ha puesto en valor más de 11.000 folletos, lo que significa casi dos tercios de un total de más de 18.000 piezas documentales y recuperado la información reunida por el proyecto editorial llamado Enciclopedia Chilena, desarrollado entre 1948 y 1971. Si bien durante el rescate de los folletos y de la enciclopedia se realizaron etapas comunes de ordenamiento y preservación, cada uno constituyó un proyecto independiente, con objetivos y desafíos particulares, coherentes a la naturaleza de cada colección. El folleto corresponde a una categoría de soporte documental muy particular. Es una publicación de alto impacto que busca informar o reflexionar de manera urgente y cuya eficacia está determinada tanto por su difusión como por su eficacia argumental. Su mayor desafío es seducir al lector sobre un programa político, un candidato, un proyecto económico, una batalla ideológica o cualquier temática pública que busque generar debate entre diversos actores de la opinión pública. Su amplia movilidad, su contundencia argumental y facilidad de acopio lo convierten para el estudioso en una excelente fuente documental de los debates intelectuales, políticos, sociales y económicos de cualquier periodo histórico. Y en ese sentido, el que se haya acumulado todo este material, en algunos casos encargado, en otros casos que llega por donación, por gente que es justamente o por grupos o por instituciones que buscan tener efecto en la sociedad, le da un carácter especial a esta colección. En alguna forma son insumos que tienen que ver con cómo hemos conformado una imagen del país, cómo hemos conformado una imagen del mundo moderno, de los desafíos, de las dificultades, de los peligros. También hay toda una dimensión ahí que tiene que ver con el folleto como advertencia, ¿no es cierto?, de determinados peligros, ficticios o reales. Pero, en fin, hay distintos tonos en esta folletería, pero que están apuntando, insisto, a provocar un efecto, y en ese sentido el catalizador, que es el Congreso Nacional, convierte estos folletos en un material riquísimo. Por ello, la Biblioteca del Congreso Nacional ha puesto especial atención en identificar, catalogar, proteger y difundir esta colección de miles de folletos de los siglos XIX y XX, que tratan temas tan diversos como política chilena, elecciones, partidos políticos, historia del salitre, aspectos económicos, relaciones internacionales, legislación social y diversos temas técnicos del ámbito agrícola, minero e industrial. Para generar una producción eficiente, en un proceso inédito de interacción disciplinaria, se elaboró cuidadosamente un flujo de trabajo riguroso, coherente y eficaz. Lo primero fue la evaluación histórico-patrimonial de cada folleto, dentro de su grupo temático y de acuerdo a las prioridades de digitalización definidas por la biblioteca. El historiador a cargo de esta etapa elaboró de cada folleto seleccionado un informe con su análisis cualitativo, verificó que su contenido coincidiese con la etapa que lo identifica y determinó qué conjuntos de temas de los existentes en la folletería son abordables para una investigación específica. El segundo paso consistió en evaluar el estado de conservación de la colección y aplicar una limpieza superficial a los documentos. Mediante un examen visual, la conservadora de la colección clasificó cada folleto en una de las cuatro categorías establecidas, bueno, regular, regular deteriorado y malo, confeccionando un informe detallado de la colección y de las piezas individuales. El ciclo se cierra en el equipo de bibliotecarias, quienes debieron ingresar cada folleto a la base de datos del sistema bibliográfico, consignando título, autor, materia, año de publicación y estado de conservación. La precisión de esta etapa resulta fundamental para alcanzar uno de los objetivos más importantes del proyecto, poner a disposición pública los contenidos de tan valioso fondo documental. De inmediato, los folletos volvían a manos de la conservadora para continuar con el tratamiento preventivo, estabilizando el estado de conservación de los documentos e impidiendo que aumentase su deterioro más allá de los daños detectados. Tal cual se indicó, durante el diagnóstico se procedió a una inspección visual a partir de la cual se clasificaron los documentos en una de las cuatro categorías de conservación que se establecieron pensando en la digitalización. Buen estado corresponde a los folletos con texto legible, sin alteraciones visibles y que sólo presentan suciedad superficial leve. Regular corresponde al estado de los folletos con texto legible, pero con algún deterioro, tales como rasgado, manchas, deformaciones del plano, faltantes sin pérdida de información, desprendimiento de páginas, tapas o lomos, oxidación por cintas adhesivas o acidez generalizada. Regular deteriorado corresponde al estado en el que además de alguno de los deterioros anteriores, también existe un alto nivel de acidez por el cual el soporte se ha vuelto quebradizo y amarillento. Su estado es malo cuando el texto es ilegible, ya sea por pérdidas de páginas, deterioro irreversible, manchas de hongos, quemado o páginas rotas. Las acciones básicas de conservación preventiva han incluido la limpieza superficial, la remoción de clips que provocan la oxidación del soporte, la remoción de tarjetas de préstamo y la ubicación de papel libre de ácido interfoliado entre la tapa de un folleto y la última página de otro, con tal de impedir la acidificación que genera el contacto entre el cartón y el papel. En determinados casos, se procedió al encapsulamiento del folleto, con el objeto de permitir su manipulación sin riesgo de desprendimientos. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, los folletos pasaron al proceso de digitalización, etapa indispensable en la puesta en valor de tan preciada colección, priorizando ciertos temas como política chilena y salitre, y esperando poder digitalizar la mayor parte del material en una posterior etapa. Personal especialmente capacitado, se encargó de operar un sofisticado escáner que permitirá la consulta virtual de los folletos, protegiendo así los documentos originales que permanecerán conservados en cajas libres de ácido. Así, tras 12 meses de trabajo, la Biblioteca del Congreso ha puesto en valor una parte importante de su colección de folletos, acervo patrimonial y documental ampliamente valorado por la comunidad académica. Yo me especialicé un tiempo en la historia de comienzos del siglo XX. Y para ese periodo, la folletería de la Biblioteca del Congreso es muy rica, sobre todo en aquellos temas en que la información no está sistematizada en libros de mucha elaboración, cuanto en publicaciones ocasionales que por lo general no llegan a depósito legal y en consecuencia no se puede acceder de otra forma que no sea a través de colecciones como esta. Al preservar, ordenar, catalogar y dar a conocer estos folletos, lo que se está haciendo es un rescate patrimonial porque son literalmente patrimonio nuestro, patrimonio cultural nuestro. Pueden no ser elegantes, pueden no ser importantes cada uno, pero el conjunto es importante. Eso es lo que está pasando un poco acá, que al tener ustedes una colección importante de folletería, la gente debería naturalmente gravitar acá para estudiar temas como podría ser, como vimos, la tuberculosis, las condiciones de vida en las salitreras, que puede haber también, minucias políticas. Si uno analiza la política, la minucia política descubre probablemente una serie de otros factores que no se han estudiado. desde un tema que está muy de moda, redes, por ejemplo. Redes que es, ¿por qué la gente actúa como actúa? No por razón de principios políticos, sino que porque yo soy amigo de este, o del otro, o enemigo del otro. Y eso, a veces la folletería, sobre todo cuando es la folletería panfletaria, habla a gritos, cosas que de otra forma uno no sabe. Pero todo eso es que tiene que ser investigado por los historiadores, pero la investigación pasa por el acceso a la fuente, y el acceso a la fuente pasa por un trabajo como el que ustedes están haciendo. Así como los folletos constituyen una colección única de documentos de los siglos XIX y XX, conservados por la Biblioteca del Congreso Nacional, otro fondo documental tan importante como este, pero casi desconocido, y en el cual el país invirtió grandes recursos y el trabajo de notables investigadores, lo constituye el proyecto de la Enciclopedia Chilena. La Enciclopedia Chilena constituyó uno de los esfuerzos intelectuales más importantes realizados durante el siglo XX en Chile por identificar el potencial de desarrollo económico del país y por conocer su historia, geografía, avances científicos y biografías, entre muchas otras materias. Surgió como una iniciativa del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Jorge Ugarte, en 1948, contando con el respaldo del presidente del Senado de entonces, don Arturo Alessandri Palma, y se prolongó hasta 1971. El objetivo ha sido dar a conocer esta colección documental de más de 3.000 archivadores con investigaciones y artículos y más de 2.000 fotografías e ilustraciones, mediante su registro en el sistema bibliográfico de la Biblioteca del Congreso Nacional, además del estudio sistemático de su estructura y contenidos y la preparación de una monografía que relata la historia de este proyecto. El equipo a cargo está constituido por dos historiadores, una conservadora y una bibliotecóloga. Este grupo de especialistas ha contribuido a que este episodio, que es parte de la historia del Congreso Nacional, se conserve y sobre todo se conozca. Y tanto es así, que instituciones científicas de prestigio como el Museo Nacional de Historia Natural de Chile se han mostrado interesados en colaborar en la evaluación y difusión de los contenidos científicos de la enciclopedia, aportando su respaldo y proyectando una colaboración en temas que la actual comunidad científica desconocía, como la gran mayoría del país, pero que ahora, luego de años de trabajo, se puede empezar a rescatar y divulgar. Asimismo, una parte importante del rescate de la enciclopedia ha sido tomar contacto con investigadores que participaron del proyecto y conocer de primera fuente su experiencia y sus recuerdos de época, así como sus diferentes opiniones sobre el proyecto mismo. Bueno, desde luego que era avalado por el Estado desde el momento en que participa la Biblioteca del Congreso y la editorial jurídica, ahora no es del gobierno central, digamos, no es del Estado central, es de estos organismos. Y ahí, realmente, el que concibió la idea y luchó por realizar y promovió y habló con los parlamentarios fue el señor Ugarte. Él tuvo una capacidad extraordinaria para negociar con todo el espectro político, con todo el espectro político. La verdad es que nosotros recibimos visitas, realmente, en nuestra oficina de parlamentarios y todos estaban imbuidos de la importancia que tenía esta obra. Nosotros, candado el tiempo, nos empezamos a dar cuenta de que esto no tenía un claro destino, no tenía un claro destino. Y los tres que trabajábamos juntos en ese momento creo que nos retiramos más o menos por la misma fecha. No queríamos ser parte, digamos, de lo que podía haber sido un funeral de la enciclopedia. La enciclopedia no fracasó. Se lo he probado con todo lo que le ha figurado que la gente la consultaba, etcétera, etcétera. La culpa de la no publicación de la enciclopedia chilena la tiene el señor Salvador Allende Gosen, asesorado en los últimos momentos por el señor Juan Gómez Milla y por el señor Álvaro Hunter, que llegaron a liquidar la enciclopedia. Porque ya el gasto que esto, que lo otro, que lo demás, es circunstancia que la enciclopedia está prácticamente terminada. Las unidades de contenido de la enciclopedia han sido los archivadores que contienen los artículos escritos por los investigadores, además de material gráfico, ilustraciones y fotografías originales, la gran mayoría y de gran calidad técnica y estética. Estos archivadores han sido evaluados en su condición y se han efectuado algunas intervenciones para recuperar algunos deterioros sufridos por el papel en las últimas décadas. Asimismo, se estudió largamente el formato de las fichas de ingreso al catálogo dado lo particular de esta colección y sus contenidos. Paralelamente, se ha realizado una identificación de los contenidos, los autores, las temáticas y los formatos del material de la enciclopedia, de manera de poder entender cómo fue hecha, quiénes eran los responsables de las distintas etapas y cómo se coordinaban los equipos de trabajo. Todo este material documental, tanto los artículos y las investigaciones, como la papelería administrativa del proyecto, ha permitido elaborar una historia de la enciclopedia chilena para entender por qué fue hecha, a qué criterios respondía, qué mirada de país se tenía en esos años, cómo se entendía la ciencia y la investigación en Chile y la perspectiva que se pretendió abordar para propiciar el desarrollo de su economía y sus potencialidades energéticas, industriales y agrícolas, entre otras. Finalizando el 2008, podemos tener ya claro los temas que la enciclopedia incluyó, algunos más completos que otros, podemos tener la colección de archivadores y de imágenes plenamente identificadas y en pleno proceso de digitalización, mientras las descripciones bibliográficas se van afinando y completando con un gran cuidado sobre todo en el material de carácter científico. Se espera para una posterior etapa poder digitalizar material documental como un aporte a los investigadores y a la comunidad que podrá dar sentido a estos contenidos con preguntas nuevas, con inquietudes distintas, a través de dispositivos tecnológicos y digitales que nos permitirán revivir este ambicioso proyecto, describir el Chile de la segunda mitad del siglo XX desde la mirada del Bicentenario. Idealmente, como la concibió Jorge Ugarte Vial, era una idea del siglo XXI y hoy día sí que sería muy fácil y hacerla en cinco años a lo mejor, pero en esa época no era posible. O sea, la perspectiva mental de la idea no era de la época, era de esta época. Música 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 Gracias por ver el video.